hola mi gente bendiciones para cada uno de ustedes bienvenidos una vez más a mi canal el canal de ustedes también para mí es un gusto tenerlos una vez más aquí en mi cocina y pues prepararles deliciosas recetas de nuestra querida tierra el salvador y si eres nuevo por mi canal mi nombre es joneida romero espero te guste mi contenido y que si aún no estás suscrito te invito a que te puedas suscribir y pues los invito a todos a que se queden a este vídeo para seguir el paso a paso de esta rica y deliciosa receta salvadoreña bueno amigos yo aquí estoy con los ingredientes que vamos a utilizar para prepararnos esta poliadita de arroz como la preparamos en esta tierra salvadoreña esta poliadita pues la hacemos de dos maneras yo ahorita les voy a mostrar que la voy a hacer con arroz ya lo tengo aquí remojando pero normalmente se hace con harina de arroz porque es más práctico pero yo lo estoy haciendo en esta ocasión así para las personas que no pueden encontrar harina de arroz y pues yo aquí ya puse a remojar taza y media de arroz corriente miren del arroz entero de ese no es del precocido sino que del otro y pues yo aquí ya lo tengo bien remojado yo lo tengo ya por cuatro horas en remojo y pues así como ya lo tengo ya listo para hacerlo la poliadita y pues aquí tengo una taza de azúcar tengo un litro de leche entera tengo canela en raja tengo sal y canela molida al gusto yo ahorita voy a poner a licuar el arroz mi gente con esta agua que tengo aquí les quería decir también que no les dije al principio que este arroz lo lave muy bien y pues después lo dejé en esta en esta agua remojándose y con esta agua pues lo vamos a licuar esta poliadita es muy rica ya van a ver ustedes que es muy fácil de prepararla aquí yo ya tengo todo el arroz y ahorita le voy a poner un pedacito de canela para que nos agarre sabor así y pues yo lo voy a poner a licuar y ya les muestre cuando lo tenga ya licuado mi gente bueno yo aquí ya terminé de licuar el arroz y miren cómo nos ha quedado la horchatilla miren ya está bien espesita y el arroz se licó muy bien y pues ahora lo que voy a hacer es acolarlo mi gente para que nos quede una poliadita bien deliciosa ustedes lo pueden hacer en un colador que sea fino yo voy a terminar de colar toda esta poliada mi gente y pues ya les muestro el siguiente paso bueno ustedes pueden ver que aquí yo estoy colando el arroz y pues ya les muestro cuando ya lo tenga todo coladito mi gente pues yo ya terminé de colar todo el arroz y miren así nos ha quedado este bagazo porque mi licuadora pues no licua bien pero pues si la de ustedes licua bien se los va a dejar más finito y poquito pues les va a salir a ustedes y pues ahorita ya voy a llevar esto a la cocina y pues ya le vamos a poner los otros ingredientes yo aquí le voy a poner la canela y pues le voy a poner la leche ya también porque aquí ya media vez empiece a hervir ya va a empezar a espesar también y pues no vamos a dejar de mover ya el azúcar y la sal se la vamos a poner más después y pues aquí vamos a ir viendo si necesita más leche le vamos a poner más leche yo ahorita le acabo de poner un litro aquí vamos a estar moviendo constantemente constantemente para que no se los vaya a pegar ustedes pueden ver que el procedimiento está siendo bien fácil ya les voy a mostrar cuando ya empiece a espesar yo voy a seguir moviendo esta rica poliadita bueno mi gente miren si ustedes pueden ver ya nos está cambiando la consistencia de la poliada miren ya está espesando y pues como es una poliada nos tiene que quedar mucho más espesa miren ahorita falta que espese más porque esta poliada se come con cuchara miren como nos está quedando bien espesita y pues ya casi va a hervir ahorita le voy a poner el azúcar el azúcar es al gusto como a ustedes pues les gusta el dulzor de las cosas aquí le voy a poner la pizquita de sal esta sal siempre se le pone a los atoles o a las poliadas para que le resalte el sabor y pues ya huele delicioso miren bueno mi gente ya esta poliada ya hirvió y miren como nos ha quedado súper espesita la poliada si nos tiene que quedar miren así así es que ya van a ver servidita esta rica poliada al estilo salvadoreño yo ya serví en estos guacalitos de morro la rica poliada y pues ahorita le voy a poner canela molida lo que es tradición aquí ponerle siempre a la poliada miren así es al gusto y pues nos da un sabor muy delicioso bueno mi linda gente aquí está ya esta poliada de arroz ustedes han visto que el procedimiento ha sido bien fácil rápido y el resultado pues es delicioso pues ya ustedes pueden ver que ya está servidita con su canelita y les dije que la canelita es al gusto y pues para mí es un gusto compartirles otra receta más de esta tierra el salvador y si te gustó te invito a que me dejes un like y pues nos vemos en un próximo vídeo si dios me lo permite que dios bendiga nuestros alimentos